muy buenas chicas muy buenas chicos soy neta que tal estáis espero que estéis todos muy bien y atentos todos porque gta se va a actualizar dentro de un mes y va a implementar nueva música vale entre en gta online por lo menos decir que esta música no es por ejemplo como las canciones de yo en sí de riana que están en el juego y aparte de muchísimas canciones más que están en las emisoras de radio tanto en el modo historia como en el modo online sino que estás música esta música va a ser compuesta o sea que no son temas famosos ni nada por el estilo están compuestas desde cero por y para este juego decir que van a ser implementados tanto en el modo de combate a muerte modo de supervivencia y también comenta que se van a complementar con una gama actualizada de audio nunca antes oído en la música vale y os dejan un un play una play un playlist de una canción que dronos casi casi cinco minutitos por ahí para que nos deleitemos de lo que vamos a tener en un futuro dentro de un mes más o menos en las emisoras de gta online es decir que hay nueva música de estos artistas como por ejemplo de setup o también de prodigy que también han lanzado recientemente un nuevo disco de esto vale así que bueno tenéis aquí el enlace que tenéis en la descripción tenéis el playlist o sea el disco la canción cita para oír lo que se avecina en la actualización de gta y bueno para que os hagáis ya haciendo la idea de la música que vamos a tener en las emisoras de radio así que nada chicos espero que os haya interesado esta noticia un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal hasta la próxima y